¡Fernández! Ruiz Díaz en la U, le pegó a la derecha, perdón, al centro, el topo, a la derecha se fue Johnny Herrera, viene Ruiz Díaz en la U. Mirando el pórtico sur del Estadio Nacional, señoras y señores, definición a penales Ruiz Díaz, la pelota va en el travesaño y pica afuera, la pelota va en el travesaño y pica afuera. Pico adentro. ¿Pico adentro? Sí, adentro. ¿Es gol? Sí, es gol. ¿Es gol, señoras y señores? ¿Es gol para la Universidad de Chile? ¿Lo dio el juez de línea? Sí, no, pero es clarito, sí, tengo bastante adentro, Ernesto. Perfecto, señoras y señores, pasamos justo. Pero quiere sufrir Riquelme, Buca obligado a empatarlo ahora, allí va, Riquelme, a lo que se roba. No, no, pero aplaudan lo de pie. ¡Viva el fútbol, viva el fútbol, viva Riquelme! Por mucho tiempo más, maestro, el señor fútbol dice que ahora, Buca Juniors 1. ¡Viva el fútbol, viva el fútbol, viva el fútbol! Recto Soteldo. Soteldo la picó, gol de Zamora, que está un penal de clasificarse. ¡Qué frialdad la de Soteldo, eh! Yo la verdad admiro a los jugadores que se animan a hacer esto. Hay que estar frío, hay que estar muy... ¡Otra vez! ¿Qué estará pensando Trota? ¿Qué piensa Chila? ¡Trota! ¡Gol! De River, 23 minutos. Roberto Luis, Trota. ¡Bienes uno, River dos! El arremetido va a callar, atención, ahí está Nández, que viene ahí, penal, penal. Ahí se va a adelantar. Ahí va Cardona, va... ¡Gol! ¡Gol! De Boca, Cardona lo hizo. El cuarto, la acarició. La picó. Cuatro, dos, boca arriba. Divino el gol. Cecilio lo deja tirar, o no se tira el gigante, no se va a tirar, eh. Lo va a esperar. Va Cecilio. Pero, Domínguez... ¡Gol! ¡Lazo de Domínguez! Es extraordinario como la picó. Una sangre fría, extraordinaria, descomunal, de talento puro y de convicción. Entró bien Guillota, a ver cómo le va en el penal. ¡Guillota! ¡Uy! ¡Qué hermosura! ¡Gol! ¡Qué bien Guillota! Cuanto menos se arriesga... ¡Uy! No, no, pero... No, entró en Cámara Lé. Fantástica la definición. Yo no sé si quiso rematar así el endo. Sí, sin duda. Salva el Catadillas. ¡Ay, penal! ¡Penal! Herbes penal. Señores, penal. Señoras y señores, va Domínguez, va. ¡Domínguez! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, lo hizo Domínguez. 21 años tiene. 21. Parece de 30. Fue el mejor de todos de Cerro. Se cuenta boca 2. Cerro Porteño 1. Domínguez lo hizo. ¡Gol! De Cerro Porteño 1. ¡Gol! De Cerro Porteño 2. ¡Gol! Gracias por ver el video.